Ahí estamos de vuelta, atención, estamos muy cortos de tiempo, voy a dar los 10 segundos finales para Nadia, bailó K-Pop, tiene que superar 7.84, 7.84 y Nadia, tu puntaje final es de... Uy, hay, 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 7.05, Maite se mete en la final del viernes, felicitaciones Maite y Nadia, mañana otra posibilidad. Mañana Pop Latino, acá Mati le va a dar la música, ellos tienen que armar la coreo, gracias José, gracias a vos, gracias Noé, gracias Noé, gracias Noé, gracias Noé, no quiere venir, vení, vení. Vamos, vamos, Conce, hasta mañana, hasta mañana, chau. Soy sabanero, marea, sabanero, marea.